Estamos con el primer tiempo de este partido, el Toluca contra el América, atrás de la portería de Becerra, seguramente está Marco Cancino. Sí, Raúl, es de hecho la zona más dañada de la cancha del Nemesio Díez, la de las porterías, pero precisamente esta ha llovido constantemente, llovió antes de que empezara este partido, igual es una zona floja. Aquí viene Rafa, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, cerca, cerca, se veía que le iba a pegar. Israel atiende, toca correctamente, Rafa García pica Sánchez, Arroz está en posición, no, 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 no. El Toluca, Vicente, Vicente Sánchez, le dio la calambrina al festejar, es un gol, con causa de Fundación Televisa. Por eso ahí vamos a ver la repetición, vamos a ver, está muy difícil, se queda Mendoza, que es el que podía evitarlo, pero a la hora del toque está muy difícil. La jugada, el abanderado la deja ahí, ahí queda el rebote, después Ciña intenta nuevamente el rebote y le cae a Vicente Sánchez desde el primer gol. Aunque habrá que ver, Raúl, esa jugada. Qué apretado está él fuera de lugar de Cardoso, eh. Cardoso y Ortiz, Cardoso y Villa, Cardoso y quién, porque ya se quitó a dos, la tiene Israel, le puede pegar, Mendoza barrió, Sánchez, Ciña, Toluca llega, Cardoso, Israel. Qué jugada, qué reflejo de Becerra, qué gran jugada hace Toluca, vean, Ciña, Cardoso con el pecho, sombrerito de Israel. Y ahí, con la pierna izquierda, Becerra, alcanza a reaccionar, Tocayo. Qué raro, a lo mejor le quedó un poco incómodo y ya buscó sacar el balón con el hombro, como tú lo decías. Cuauhtémoc, Cristante, tiro de esquina, cerca de empatar el América. Es que es lógico, te cuesta trabajo llegar, manda mucha gente en los tiros de esquina, tienes el balón en zona de peligro y por poco empate el América. Vean a Cristante, qué gran desviada, qué cabezazo inteligente de Cuauhtémoc Blanco. Alcanzó a tocar mejor el partido al final de la primera parte. El disparo, bien, aguanta ahí, Armando Ortiz. Marcó penal. Lo marcó el abanderado, lo marcó. Lo marcó el árbitro asistente porque no lo había marcado Archundia. Y el árbitro asistente le dice, oye, es penal, Marco, está cerca. Para señalar entonces el penal, la falta y entonces Armando Archundia tratando de tranquilizar los ánimos. Freddy Sanzores marca este penal. Cuando vemos la mano, cómo hace el contacto con José Manuel Cruz Alta, es Chuy Mendoza el que hace el contacto del jalón. Y es lo que señala Freddy Sanzores. Le queda de frente al árbitro asistente. Está distrayendo a Cardoso, que aquí viene. Pierna derecha. Gol de Toluca. Para distraer a Cardoso. Es muy difícil. Y allá va. Echarles todo calandrina. Pero Toluca gana dos goles a cero. Y es otro gol por la nutrición para 50 niños. Y Raúl es otro gol para Cardoso, que con este llega a 209 anotaciones. En el fútbol mexicano empata. Y Roberto Alves sabe como el cuarto mejor goleador en la historia del fútbol mexicano. Y se encuentra solo cinco de ser el tercer mejor goleador detrás de, pues, históricos en el fútbol mexicano. Y dice él, llegar a los 300 es la meta y ser el mejor extranjero en el fútbol. Aquí viene Cristian en el rebote. Perdió el balón. Cruz alta velocidad. Cardoso por el centro. Sánchez por la izquierda. Balón para Cardoso. Aterros. Bueno, pues, todo listo para que arranque la segunda mitad. El América va a mover el balón. Ahí está el silbatazo. Y vámonos con el segundo tiempo. América tiene la pelota. Cristian Ramírez la juega con Álvaro Ortiz. América con uno menos. Expulsado Frankie Oviedo en la primera mitad. Toluca está derrotando a las Águilas. Uno a cero. Aquí está Israel. Filtra para Vicente. Vicente en el área. Vicente Sánchez. Espera a quién. A Carbona. Gol del Toluca. El tercero. Chava, Carbona. Los del América piden que se marque fuera de lugar. Pero no. No se señala nada. Gol por la nubicación. Los 50 niños beneficiados en Coahueta. El Toluca 3. El América 0. Beto. Bueno, Beto. Viene la jugada. El toque. Aquí creo que no hay fuera de lugar para nada. Vicente. Ya lo han dicho con Juárez. Que se mueven tan bien ahí adelante. Sudamérica no estaba bien parado. Los ciudadanos complicados. Pues ve que llega perfectamente Carbona. Se la toca. Y Salvador define de maravilla. Tocayo. Sí, buen gol de Carbona. Fue una de las sorpresas de Ferretti en este partido. ¿Dónde apareció Carbona? Cuauhtémoc la protegía. Hazán choca con él. Serna de falta. La que provisa que no. Cardoso la tiene. Ciña va por el centro. Cardoso le pegó. La pelota de la red por la parte de fuera. Fíjate, Tocayo. Aún con 11 hombres en el América. No fue el equipo que había sido las semanas anteriores. Yo creo que ahora entiendo por qué tal el ojo del técnico holandés por la lesión de Pardo. Rafa García perfilado a la zurda. Israel López a la derecha. Barrera de 5. Pero los demás de la América también están ahí en el área. Viene Israel. Es Rafa. El cañonazo. Gol del Coluca. Rafa García. Se la desviaron a Becerra que ya no la pudo sacar. 4-0. Gol por la nutrición. Chivindú en Yucatán. Se ve beneficiada. Catastrófico resultado para el América. Beto. La verdad que fue inmensable la barrera. Ahí es donde no deja. Pero ahí estamos viendo cómo se ve. Hasta se la desvía ahí Blanco. Ya es muy complicado. Va por el barrazo con el valor mojado. Con la cancha mojada. Se le patina a Becerra. Y va a recorto gol. Muy bien por Chiquis porque lo intenta. Sí. Intenta tirarla para abajo. Y bueno. Tenemos el cuarto gol del Coluca. Seña. La quiso pasar para Vicente Sánchez. Y entre Hassan y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro. Cardoso se la pinta y escapa. Y luego viene Rojas y se lo quita. Y sigue Cardoso. Y toca para Ciña. No hay fuera de lugar. Cardoso la tiene. Toque para Ciña. Rafa. Tiro. Cardoso. Remota el golajo. Golazo. Golazo del Coluca. ¡Qué golazo, señores! ¡Qué manera de tocar la pelota! Gol para la nutrición. Se va para Hidalgo Norte en Oaxaca. 5-0. Beto García Asper. ¡Qué jugada de Toluca! ¡Qué impresionante! Esto es lo que es jugar en equipo. Nadie quiere hacer el gol él solito. Si no todos se acompañan. Si podemos ver la repetición sensacional. Desde aquí. Desde que gana Cardoso. Busca a su compañero Vicente Sánchez. Ahí lo vamos a ver cómo le toca. Era Ciña, perdón. Después. Ahí muy bien. Nuevamente. Después llega Chiquis García. Chiquis García en lugar de tirar. Ya sabe que está ahí Cardoso. Se la toca. Y define de maravilla. Y la actuación que se está dando de la América. Tenemos llamando. Ustedes ve que va a calificar el América a pesar del resultado. Hay un penalti. Hay un penalti. Y viene lo que puede ser el sexto gol. Cristian Ramírez derribó a Israel López. Y puede ser la sexta notación de este partido del Toluca. Cardoso ya está perfilándose para correr. Esta es la repetición de todo. ¿Vamos a la vez? Yo creo que sí le llega. Le alcanza a chocar el pie un poquito. Sí le pega, ¿no? Yo creo que sí le pega. Así es penal. Pero surge de una jugada que pierde Rojas. Por lo mismo que el balón está mojado. No la puede controlar. Becerra ahí en el paredón auténtico. Tiene el silbatazo Cardoso. ¡Oh, el del Toluca! ¡Cardoso! Tercer gol en el partido para Cardoso. Gol por la nutrición. 50 niños de Tixcucho en Yucatán. Beneficiados. 6 a 0, Beto. Muy bien disparado, ¿no? Por Cardoso. Lo cambia la manera de tirar el penal. Pero igual fuerte. Casi en medio. Muy bien tirado por Cardoso. Su tercer gol en este partido. Y bueno, este es un resultado muy importante para Toluca. Aquí viene Carmona. Hace recorte. El toque para Israel. Filtra. Ahí la tiene. Zina Becerra bien. Todavía Maure. Mete centro. Remate. Becerra bien otra vez. Y luego Ortiz la saca como puede. Sí hay que decirlo. Becerra. Qué culpa que miren los goles. Hay que disfrutar de un bien importante. En el final del torneo. Esto puede ser para Toluca. Como han dicho. Siempre es. Siempre es importante llegar al final. Con la liguilla. Y creo que este resultado. A Toluca le da toda la confianza. Para llegar muy embalado. Para su próximo partido con Tigres. Y después los que restan. Y después puede llegar a la liguilla. Muy fuerte. Pues ha terminado este partido. Que la América querrá olvidar. Aunque difícilmente lo lograrán. Y que Toluca va a disfrutar muchísimo. Seis goles a cero. Gana el equipo de los Diablos Rojos. En esta tarde. Tarde gris en la ciudad de Toluca. Pero para los Diablos Rojos. Tarde de felicidad.